Hola WF3, yo ahí Ahí mato al hombre tranquilo, feliz Ahí estamos hermanos y nos va a quitar esto porque se vea bonito Feliz, mato al otro, yo ahí Como siempre aparecían ahí, yo ¿Qué tal? Ahí en silencio mortal Y yo, pero ¿qué es esto? Dios, que me mato Vamos a ver la repetición Pues el hombre como a 58.230 km De distancia Lanza un cuchillo O como se dice, no sé Así por la nada Y dice, vamos a tirarlo a ver que sale Entonces el cuchillo trae como un Un veneno tóxico que el segundo que lo toque Uno lo mata, ¿por qué? Al pie, me cae el pie Y adiós